Otro domingo más, el domingo número dieciséis, décimo sexto domingo del tiempo ordinario del siglo C, nos reúne para ver quién eligió la mejor parte, si Marta o María. Jesús nos va a decir hoy que María eligió la mejor parte que no le va a ser quitada. Y las lecturas de hoy tienden justamente a esto, a enseñarnos qué es ser discípulo y qué es lo más importante del discípulo, hacer cosas por Jesús o sentarse a escucharlo. Como siempre comencemos rezando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, creemos y esperamos en ti y en este rato queremos tener un diálogo contigo. Ven a nuestros corazones. Con tu gracia queremos por un momento apartar de nuestra mente todas las distracciones, preocupaciones e ideas que pueden separarnos de ti. Jesús, que como Marta y María guíes nuestro corazón para saber escoger siempre la mejor parte que eres tú y abrazar según lo que escuchemos y obrar según lo que escuchemos en tu palabra. Yo voy a desaparecer porque ahora se hace presente la palabra de Dios. Y la primera lectura es tomada un texto del libro del Génesis. Señor mío, no pases de largo delante de tu servidor. Vamos a pedirle a Amelia, por favor, que nos proclame este texto. Lectura del libro del Génesis El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor, alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua, lávense en los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan, para que ustedes reparen sus fuerzas, antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo Pronto, toma tres medidas de la mejor harina, amásala y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahí, en la carpa, les respondió. Entonces, uno de ellos le dijo Volveré a verte sin falta el año entrante Y parece entonces, Sara habrá tenido un hijo Palabra de Dios Y Génesis nos propone un ejemplo de hospitalidad Abraham Él pide la gracia de poder recibir en su casa a estos tres preguinos Y Merced, a su hospitalidad, tuvo recompensa Sara, en su vejez, quedó embarazada La segunda lectura es tomada De la carta a los colosenses El misterio oculto desde toda la eternidad Ahora es manifestado a los santos Carlitos Lienos, esta segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Colosa Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes Y completo en mi carne Lo que falta a los padecimientos de Cristo Para bien de su cuerpo Que es la Iglesia En efecto, yo fui constituido Ministro de la Iglesia Porque de acuerdo con el plan divino He sido encargado de llevar a su plenitud Entre ustedes La palabra de Dios El misterio que estuvo oculto Desde toda la eternidad Y que ahora Dios Quiso manifestar a su santo A ellos les he revelado Cuánta riqueza y gloria Contiene para los paganos Este misterio Que es Cristo Que es Cristo entre ustedes La esperanza de la gloria Nosotros anunciamos a Cristo Exhortando a todos los hombres E incluyéndolos En la verdadera sabiduría A fin de que todos Alcancen su madurez En Cristo Palabra de Dios Y el apóstol Nos muestra Su celo Por la palabra de Dios Él Habiéndola acogido En su corazón Ahora debe llevarla A plenitud En su vida Mediante su apostolado A los paganos El evangelio Es tomado como siempre De este ciclo De Lucas Capítulo 10 Marta recibió a Jesús En su casa María Eligió la mejor parte Aleluya 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 Habla Señor Que tu siervo te escucha Tú tienes palabras De vida eterna Aleluya 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 Te proclamo La buena noticia Que es nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Jesús Entró en un pueblo Y una mujer Que se llamaba Marta Lo recibió en su casa Tenía una hermana Llamada María Que sentada A los pies del Señor Escuchaba su palabra Marta que estaba Muy ocupada Con los quehaceres De la casa Dijo a Jesús Señor No te importa Que mi hermana Me deje sola Con todo el trabajo Dile que me ayude Pero el Señor Le respondió Marta Marta Te inquietas Y te agitas Por muchas cosas Y sin embargo Pocas cosas O más bien Una sola Es necesaria María Eligió La mejor parte Que no Le será quitada Palabra del Señor Marta aparece Como el prototipo De todos aquellos Que dedicados A los quehaceres Domésticos Sirven A sus hermanos María María por su parte Toma la actitud Propia De los discípulos Se sienta A los pies De su maestro Para escucharlo Y es este gesto De María Lo que resulta Escandaloso Donde vio Jesús En la época De Jesús No había discípulas Eran solo Los hombres Los discípulos Los que tenían maestro De hecho Solo los hombres Tenían la obligación De asistir al templo Para las solemnidades Y otro tanto Ocurrían las sinagogas Que eran casas De oración Y de estudio Había un lugar apartado Y secundario Para las mujeres Lucas sin embargo Le concede A María Y con ella A las mujeres El mismo lugar Que a los varones La gracia De ser discípulos Y María Nos enseñan Cómo es El verdadero Servicio a Dios Jesús Lo dice claro Es escuchar La palabra de Dios Lo que no implica Que la hospitalidad No sea importante De hecho En la primera lectura Abram Vimos la bendición Que recibe Por ser hospitalario Lo que el texto Nos enseña Más bien Que Antes que ofrecer Un servicio a Dios A los demás Es necesaria La actitud propia Del discípulo Sentarse a los pies De Jesús Para escuchar La palabra de Dios Acá tenés Los tres textos A tu izquierda El Génesis A tu derecha Colosenses Y en el centro Lucas Como siempre Pausa este video Lee cada texto Con atención Y deja que Dios Hable a tu corazón Y llegó el momento De tu respuesta A lo que Dios te dijo Y tenés para eso El Salmo 14 Este breve Y hermoso Salmo Se establece En las condiciones Necesarias Para ser Huesped Del Señor Es decir Para entrar En el santuario Y participar Del culto divino Entre las condiciones Exigidas No se menciona Ningún rito exterior Sino que todas Tienen un carácter Exclusivamente Morales Las posibles lecturas La primera Es con Israel Este Salmo 14 Hacía parte De la catequesis En las puertas Catequesis Elemental Antes de dejarlos Entrar en el lugar Sagrado Este Salmo Se inicia Con la pregunta Ritual de los peregrinos ¿Quién puede entrar En la casa de Dios? Lo que sigue Es la respuesta De los levitas Con Jesús Señor ¿Quién será recibido En tu casa? Un día Alguien propuso A Jesús Una pregunta Equivalente Maestro ¿Qué debo hacer Para entrar En la vida eterna? Y la respuesta De Jesús Fue también La de proponer Reglas De rectitud Humana Una lectura Más actual En nuestro tiempo Y con nuestro tiempo No puede haber Dicotomía Entre vida Y fe El verdadero Equilibrio Se encuentra En la unidad Total Entre la fe Y la vida Cotidiana Dichosos Son los creyentes Pero ellos Deben ser Igualmente Justos Dichosos Los justos Pero ellos Deben ser Igualmente Crecientes Escuchas algo Señor ¿Quién Entrará En tu Casa Señor ¿Quién Entrará En tu Casa? El que Procede Rectamente Y Practica La justicia El que Dice La verdad De corazón Y no Calumnia Con su Lengua Señor Señor ¿Quién Entrará En tu Casa? El que no Hace mal A su Prójimo Ni agravia A su Vecino El que no Estima A quien Dios Reprueba Y honra Y honra A los Que temen Al Señor Señor ¿Quién Entrará En tu Casa? El que no Se Retracta De lo Que Juró Aunque Salga Perjudicado El que No Presta Su Dinero A usura Ni Acepta Suborno Contra El Inocente El que Procede Así Nunca Vacilará Señor ¿Quién Entrará En tu Casa? Señor ¿Quién Entrará En tu Casa? Te invito A que vuelvas A pausar Este video Para que puedas Con este Salmo Responderle A lo que Dios te dijo Y como siempre Terminemos Nuestra lección Rezando Y cantando El Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás En el Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Y Haga Ser Tu Voluntar En la Tierra Como En el Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden No nos Dejes Caer En la Tentación Y Líbranos De Món No nos Dejes Caer En la Tentación Y Y Líbranos Del Món Y acá te dejo la consigna para que puedas hacer realidad esta palabra que Dios te dijo Si Si lo propio del discípulo es la actitud de escuchar a su maestro que cosas pueden ayudarte a que vos escuches la voz de Dios El Señor esté con vos y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vos y permanezca para siempre Nos vemos el domingo que viene Hijo 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 Gracias.